¡Vaya! Y tú que pensabas, tú que decías, que era tuyo mi corazón Y yo que pensaba, yo que creía, que era mío tu corazón Ay mi negrita, yo te lo digo, porque me hiciste desahogar Ay mi negrita, yo te lo digo, que me dejaste decepcionado Si tú pensabas que subiría, que era mi corazón, que era mi penar Si tú pensabas que subiría, ahora te digo esta pendeja Ya no te quiero, ya no te adoro, vente con otro, fuera de acá Ahora te digo, no eres mi negrita, ya no te quiero y ven para allá Juega el galletón, juega mi negrita, que me dejaste solo en tiniebla Fuera el galletón, fuera mi negrita, que me dejaste solo en tiniebla Y ahora te digo, suerte, te digo, no quiero más contigo Suerte, te digo, no quiero más contigo Suerte, te digo, no quiero más contigo La negrita santa que no me quiso nunca, se fue con el negro Julián Suerte, te digo, no quiero más contigo Es que ella quería que la quisiera de por vida y la mantuviera bonita Suerte, te digo, no quiero más contigo Suerte, 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 ya te digo, morena, no quiero más contigo Suerte, te digo, no quiero más contigo La última noche que pasé contigo Estaba durmiendo con el enemigo No, mamá, ja, 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 bandolera Y sabe en tiniebla Einer Lavos Puro sabor Oye, negrita, como te quise Y esto para la gente de la 17 Vaya man A soja No más contigo No más contigo La negrita santa que no me quiso nunca No más contigo Que no me quiera, pues ya tengo otro querer No más contigo Seguiré para adelante Ya te olvidé No más contigo Ahora me voy En mi caballito Vamos No más contigo No más contigo No más contigo Gracias.